Hombre, qué título más maravilloso, Agua, Azucarillos y Aguardiente. Sí, bueno, este es el coro de niñeras de Agua, Azucarillos y Aguardiente de Chueca, que es precioso, cantan las niñeras, que están vigilando a las niñas en el paseo, ¿no?, en verano en Madrid, pero esto lo elegimos porque vamos a hablar de Galdós y Madrid, porque se trata de una colección, se llama Aventuras Literarias, y tiene varios libros, yo he traído aquí algunos, se puede hablar de esos. Yo tenía el de Galdós, se lo he dicho antes, que me encantó, me lo regalaron estas Navidades. Bueno, pues tú que eres tan galdósiano has apreciado el mérito que tiene. No, no, pero además con un gusto. Bueno, y con mucho trabajo detrás, porque la idea de unir un escritor con una ciudad, pues se ha hecho bastantes veces, pero es que esto lo hacen estupendo, pero es un libro en la presentación, no es un libro en el sentido habitual de la palabra, es un poquito complicado de manejar. Un libro con un plano, digamos, un plano mapa. Vamos a ver, por ejemplo, el de Galdós. Pues el Madrid de Galdós incluye un mapa del año 1883, y hay 150 localizaciones citadas por Galdós. Los cafés, los domicilios de los personajes, los espectáculos, los comercios, los edificios madrileños de la época, y un callejero galdosiano completo, que claro, eso es un trabajo tremendo, pero no, yo es que no lo había visto en ningún sitio ni parecido. Y no es un ensayo, es que te va dando todos los datos. Hombre, vamos a ver, inconveniente que tiene esto, no, inconveniente, no, limitación. Claro, primero hay que leer a Galdós, antes, o sea, esto no sustituye a la lectura. Ahora, si ya lees a Galdós y te gusta, es una manera de profundizar y disfrutar, pues, enormemente. Y además es que en el caso de Galdós, está tan unido a Madrid, mira, he elegido solo una frase. Este Madrid, que tantas curiosidades encierra, hoy presenta revueltas, las primicias de la civilización y los restos agonizantes del mundo anterior. Pero, claro, porque es que es así, porque Galdós era un historiador social y de las costumbres, como Balzac lo era también, son historiadores magníficos. No, no hay muchos más, Dickens y pocos más, y se acaba el censo, ¿eh? No hay, con esas tres figuras, poco más. Es lo propio de ese momento de la novela del XIX. Claro, pero lo que pasa es que, a diferencia de Balzac, que es tan bueno como Dickens, es que, encima, Galdós hace un mapa histórico de España en los episodios nacionales y en la década maravillosa de sus grandes novelas, que no ha hecho nadie con ningún país del mundo. Pero nadie. Mejor que los historiadores, por supuesto. Mejor 20 veces, claro. Y, además, lo que le hubiera gustado hacer a mesoneros romanos hubiera tenido ese talento, las escenas matritenses. Y la facilidad de Galdós para, además, construir novelas sobre la base de un andamiaje real histórico. Eso es genial. La de Bringas, comentaba el otro día, el Palacio Real. Bueno, es que está allí el escenario. El mundo desde una claraboya. Exactamente. Eso es maravilloso, ¿eh? La visión desde... Sí, señor. Bueno, pasamos, después de Galdós, a otro ejemplo, pues, también muy, muy llamativo. Nos vamos con otra música, Asturias. Si la nieve resbala, ¿qué harán las rosas? Ya se van deshojando las más hermosas. Ay, amor, si la nieve resbala, ¿qué harán... Y yo... ¿Tú conoces esta canción? Bueno, pues yo llegué a ella, como tantas cosas la ignoraba, porque soy un ignorante de muchísimas cosas. Resulta que Ignacio Sánchez Mejías le escucha a Federico García Lorca leer una de sus comedias, en Madrid, en verano. Y allí conoce a una hispanista francesa, Marcel Oclerc. Marcelita. Y se la lleva luego por una verbena y cuenta Marcel Oclerc, que yo lo he leído en sus memorias, bueno, que estaban bailando, el chotis, no sé qué, y ya en un momento dado él le recita, si la nieve resbala por el sendero, ¿qué haré yo? Y caen sus brazos, claro. Ella resbaló, ¿cómo no vas a resbalar? Es que es el amor inevitable. El tío tolero, el tío más guapo de España, el más educado, el más triste. Pero que bien elegido esto, una canción asturiana preciosa. Además le podría haber dicho, no, no, si la nieve resbala, y claro, ella resbala. Por el sendero, ¿qué haré yo? Bueno, pues esto nos lleva a hablar de Oviedo, o sea, de Betusta, en la regenta de Clarín. Y claro, es que Clarín es tan bueno como Galdós, como Flaubert es tan bueno como Balzac. Es un genio distinto. Diferente, pero un genio. Pero también la regenta es un mundo a partir de una ciudad, de Betusta. Entonces, claro, conocer Betusta, ¿qué es lo que nos da? Pues el mapa de Betusta, Oviedo, en el año 1884, con 61 lugares clarinianos, textos sobre cada lugar, y una cosa que, bueno, parece una tontería, pero es que es utilísimo. Un árbol de personajes. Aquí lo tienes, toda la relación de unos con otros que tienen que ver. Bueno, decía, hay un personaje de Betusta, de la regenta, que a mí me hace mucha gracia, dice, Betusta era su pasión y su presa. Él estimaba sobre todo su ciencia de Betusta. La conocía palmo a palmo, por dentro y por fuera, por el alma y por el cuerpo. Había escudriñado los rincones de las conciencias y los rincones de las casas. Claro, imagínate el magistral ahí, con el catalejo siempre controlando todo. Sí, que en realidad es Clarín definiéndose a sí mismo, ¿eh? Bueno, como él quisiera ser. Exactamente, lo que él habría querido. Pues como todos los que escribimos, un poco lo que quisiéramos ser. Bueno, entonces para la regenta, que es maravillosa, de las mejores novelas españolas de toda la historia de la literatura, sin duda ninguna, pero que es fundamental conocer Betusta, conocer el Oviedo de fines del XIX. Bueno, y luego el tercer libro que he traído, pues nos lleva a otro lugar. Escuchamos otra música. Ay, 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 take this waltz, take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. No siempre es el quejumbroso judío de Aperna, Gua, y tal, pero qué bueno. Bonita canción, ¿eh? Pues este es Leonard Cohen con Take this waltz, toma este waltz, que está basado absolutamente en un poema de García Lorca, el pequeño waltz vienés, de poeta en Nueva York. Bueno, pues hay un libro dedicado a la Nueva York de un poeta, de García Lorca, que estuvo allí en los años 29-30. Y bueno, yo algo sabía, como es lógico, pero he aprendido aquí muchísimo. Incluye el mapa que daba la Universidad de Nueva York en 1929 a los estudiantes que acudían, para que no se perdieran por la ciudad, que es bien curioso. 50 lugares citados, fotos de los lugares. Hombre, ahí aparece una foto de Walt Whitman, que le dedica a uno de los grandes poemas. Un gran poemas, extraordinario. Y lo que escribió Federico, y sobre todo, bueno, una conferencia recital que dio sobre las nanas, y lo que a mí me ha llamado más la atención y me es más útil, perdón por decirlo así, una cronología de lo que hizo Federico en Nueva York día por día a los fundamentales. Eso es impresionante. Contado por él. Entonces, por ejemplo, cosas pintorescas para que la gente no piense, en fin, que es una pesadez así académica. No, 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 no. Le encantaba el rugby. Descubre que el rugby es estupendo, que es precioso, que es un deporte moderno. Le gustaba mucho la revista musical negra. Descubre el mundo del jazz, el mundo de los músicos negros, el cine sonoro, absolutamente. Vive el crack de la bolsa, ya lo sabes, claro. Claro, claro. ¿En qué momento va cuando caían los suicidas? Acompaña a Andrés Segovia, a Lucrecia Bori, que era una española muy importante que había allí, muy olvidada, a la argentinita Ignacio Sánchez Mejías. Y mira, por ejemplo, una cita para que se hagan idea, que a mí me divierte mucho, es un poquito más larga. Asistieron a mi conferencia en Bazaar College, Bazaar, donde eran las señoritas más, en fin, refinadas. Unas 600 muchachas, algunas bellísimas. Allí comí y dormí y bailé con las chicas. Se divirtieron mucho con la conferencia, que fue una especie de cansada, escribe lo real en sus cartas. Me pagaron 75 dólares por las barbaridades que les dije. Esos 75 dólares son para un traje y unos zapatos. Pues esto y lo que se dice, y lo pone en cursiva, en cueros. Y repite, en cueros. No tengo ropa ninguna. Fíjate el sentido del humor. Solo he oído presentable, merced a cierta fantasía combinatoria que yo tengo, pero ya no puedo seguir así, que combinaba las prendas que tenía. Las cosas para que pareciera. Y bueno, da una conferencia y así saca unos dólares. O sea, que la imagen que tenemos de Federico, bueno, que lo pasaba, pues regular. Para conocer esta Nueva York de los años 29-30 y entender poeta en Nueva York, un libro fundamental. Y luego ya el último, pues que esto ya no es un mapita, sino que es un verdadero librote. París-Buenos Aires trazando la Rayuela. Vamos a escuchar otra música. Sabes que a Cortázar no solo le gusta el jazz, sino también canciones como esta, que la cita en Rayuela, que es de la comuna de París. Y aquí es presenta a Rayuela, que es un libro fantástico, pero en fin, yo sí lo conozco porque... ¿Qué lo ha editado? Bueno, con mil notitas. Bueno, mil no sé, pero novecientas... Pues aquí están todas las referencias, todos los datos, todo... Hombre, esto es para el que ya le gusta un escritor, pero a partir de ahí son libros utilísimos y muy, muy gratos. Aquí París-Buenos Aires, de Cortázar, hemos hablado del Nueva York de García Lorca, la Betusta-Oviedo de la Regenta de Clarín, el Madrid de Galdós, colección Aventuras Literarias. Unos libros preciosos. Totalmente recomendables y regalables. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Movistar Plus. En el 125 nos tienen a nosotros a las 4 de la tarde en directo, en directo no, en diferido. Se repite en diferido. Bueno, a lo mejor lo hacemos mejor de lo que hemos hecho, que ya es difícil, ¿eh? Bueno, además quitan anuncios, eso lo veo yo. Cuando estaba enfermo, yo te veía luego por la tarde. ¡Anda! O por la mañana estaba en la cama, me levantaba a mediodía. Luego en diferido queda mejor, ¿verdad? Ah, hombre, claro. Ya estamos más peinados. Y aparte que ya te to... Sí, sí, sí. Es la hora de las 6, esta se ve todo en horizontal de otra manera. Bueno, pues también nos recomiendan el programa La Resistencia, disponible bajo demanda en cero, que como saben muchos oyentes es el late, late de Broncano, porque se emite a unas horas imposible, a las 12 de la noche. Bueno, cuando ya nosotros estamos a punto de levantarnos para trabajar. Sí, como decía Rubén, la resistencia somos nosotros. Exactamente. Bueno, vamos ahora, bueno, que nos lo cuente Laura Herrero. Efectivamente, porque ven en... Porque tenemos un invitado muy especial. Sí, un dispositivo en los ojos, una especie de lentillas que nos van a ayudar a combatir la miopía y al día siguiente poder hacer cualquier tipo de ejercicio sin las molestias de las gafas, que quienes las llevamos de verdad las sufrimos. A ver. Es la mañana de Federico. Es radio.